y muy buenas a todos chicos estamos aquí en un nuevo gameplay de este fantástico juego y bueno pues estamos aquí en mí en mi humilde morada en mi humilde cómo se le llama esto al dojo del clan más solo que nada no yo diría súper solo bueno están estos pecesitos que que me hacen compañía pero bueno porque estás aquí ahora jack ostras lo que lo que se ve muy bien el color blanco me queda le queda todos los warframes de hecho pero bueno porque estás aquí en el dojo jack bueno pues estamos en el dojo porque les muestro como vieron en el título mejor les mostraría cómo conseguir este las llaves dragón que sirven más que nada para abrir las bóvedas orokin y bueno porque te mueves tan lento no tengo ni idea no así tengo la idea pero se contará hasta el final ok bueno pues vamos a entrar al laboratorio orokin porque aquí justo aquí es donde se consiguen las llaves dragón o bueno la el plano si ustedes ya tienen la el laboratorio orokin es este es este es este si ustedes ya lo tienen en su clan pues sólo es venir investigar al solar se decía eso no y aquí están como pueden ver son cuatro tipos están las llave dragón deteriorada la ensangrentada la extinguida y la lisiadora estas dos yo ya las tengo como pueden ver ahí según obtenido y un obtenido justamente tengo dos vestigios del vacío que si no vieron el vídeo de cómo conseguir vestigios del vacío pues se los dejo en la descripción y también se me olvidó pues decir que los vestigios sirven para conseguir estas llaves no o si lo dije creo que si lo dije no si 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 no mal recuerdo si lo dije pero bueno pues las vamos a hacer se está seguro que quieres comenzar este proyecto perfecto lo continuamos pues me pide me piden las cositas no pues aquí las ponemos y así es como se consiguen las llaves de dragón ah perdón pensé que se me había quitado todas sabes todas las todos los vestigios sino que me falta uno pues las hacemos todas de una vez chicos es nefasto tener que estar haciendo esto pero bueno y pues 100 restos los ponemos y contribuir perfecto gracias por con por tu contribución como pueden ver duran una hora de construcción cada una y bueno al momento de construirse no les van a dar la llave de dragón como tal sino que les van a dar el plano y ya el plano ustedes creo que aquí se compró sea después de hacer el plano lo tienen que comprar por créditos no sé cuántos no recuerdo muy bien pero lo compran y ya pues allá en la nave en la máquina está de fundición pues ya los pueden ir creando no y pues nada esto es lo que es el vídeo dura muy poquito pero es así como se consiguen y pues es la única manera antes antes había otra manera que se me había hecho muy peculiar pero ya no me da ya no la recuerdo cómo era pero bueno ahora actualmente es así como se consiguen y bueno porque te mueves tan lento por fin la respuesta pues porque tengo chan 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 no me dejas cogerla pues ahí a la izquierda hasta bajito en el circulito ven que ya tengo la llave de dragón así es si ustedes llevan la llave de dragón pues se mueven así de lento demasiado lento y bueno porque la traes jack pues porque justo ahora bueno no ahora sino en unos minutos más voy a grabar de cómo abrir la bóveda oro aquí así que pues nada chicos hasta aquí se acabó el vídeo muy cortito se me hizo se me hizo y está muy cortito pero bueno así se consigue en estas llaves espero que les haya servido chicos si es así por favor den like comenten que otro material o warframe o lo que sea quien les quieren que les ayude a conseguir y pues nada yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay chao chao y bueno antes de acabar el vídeo que ya se me andaba olvidando un saludo para hector mc puro pinche warframe un saludito amigo desde aquí desde mi casa y pues nada ahora sí chicos yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay chao chao